Nos registrábamos y nos dimos de alta y ya una vez que se capturaban las facturas de compra, pues ya fuimos muy rápido canjear los puntos. Tanto para el beneficio del campo mismo de nosotros como para la misma familia, de televisiones, iPad, monitores de siembra. Y ahora con el impulso Bayer, la verdad que es muy fácil cambiarlos y de una manera u otra tenemos muchos beneficios que antes no los teníamos. Bueno, sí le recomendaría ampliamente que lo hagan, es muy fácil, no te quita nada de tiempo y es un beneficio.